Hola, me llamo Carmen y vivo en Higüey, en la República Dominicana. Uno de los últimos relatos que escuché aquí me recordó algo que viví hace muchos años. Cuando tenía como 18 años, tenía una pareja y aunque éramos muy jóvenes y la verdad no teníamos ni para comer, siempre tuvimos la ilusión de tener un hijo. Mi esposo era muy cristiano y yo también, aunque vengo de una familia de servidores de la 21a División. La 21a División es una de las religiones que practicamos aquí en la República Dominicana. Es un tipo de santería muy sincretizada con la religión católica. Desde pequeña, mi abuela siempre decía que yo tenía dones y que los misterios me habían marcado para ser su caballo. En esta religión se le dice caballo a la persona que puede incorporar los espíritus de los luas o de los misterios. Yo recuerdo que cada vez que hacían fiestas en la casa, estas fiestas religiosas perdía el conocimiento y decían mis familiares y amigos que profetizaba cosas, que decía cosas que yo no tenía como saber a mi corta edad. Para mí, todo aquello siempre fue muy normal. Nosotros nunca vimos ninguna contradicción entre ir a la iglesia los domingos y también ser servidores de la 21a División. Al final, Dios es uno. Al principio tenía problemas con mi esposo porque él abominaba todo lo que tuviese que ver con los misterios y la 21a División. Yo, por no ir a la contraria y para que nuestra relación estuviera en paz, me alejé un poco de mi familia. Hablábamos mucho por teléfono y los visitaba de vez en cuando, pero no participaba de ninguna de las fiestas ni rituales. Ya no era parte de nada de eso. Iba al culto con mi esposo y el pastor siempre oraba por nosotros para que yo pudiera concebir un hijo. Mi esposo, con su férrima fe, estaba seguro de que el milagro pronto se haría. Y yo también lo creía, aunque también creo en la ciencia. Así que, en contra de su voluntad, fui a ver un ginecólogo. El ginecólogo me revisó y me dijo que mis ovarios estaban dañados, que tenía muchos quistes y que probablemente nunca iba a poder tener hijos. Según el doctor, con aquella condición sería demasiado difícil. Pero igual iba a darme un tratamiento a ver si funcionaba. Y tal vez, con la ayuda de Dios, podría tener mi hijo. Yo acepté, pero la verdad no tenía los recursos. Pero confiaba en que los recursos llegarían. Confiaba en que Dios me iba a ayudar. Recuerdo que regresé a la casa triste, pero optimista a la vez. Pues aunque el médico me había dado un diagnóstico no muy favorable, por lo menos tenía un pequeño rayito de esperanza, que tal vez se hacía que el tratamiento iba a poder tener el niño. Pero cuando le conté a mi esposo, se volvió como loco. Dijo que todo aquello era mi culpa, por mis cosas diabólicas y por la familia de la que venía. Yo traté de decirle lo que me había dicho el médico, pero no quiso ir. Solo me pidió que me fuera. Y me echó de la casa. Me tiró unas cuantas ropas a la calle y cerró la puerta. Eran ya como las 9 de la noche y mi familia vivía como a dos horas de mi casa. No tenía forma de regresar a la casa de mi familia. Así que salí caminando, con los cuatro trapos que me tiró a la calle. Caminé por casi una hora en plena oscuridad. Una mezcla de rabia y tristeza me inundaba. Finalmente, un buen señor detuvo su auto y me preguntó si me podía ayudar. Le dije a dónde iba y él me dijo que pasaba cerca del lugar, que me dejaría allí. Le agradecí inmensamente aquel favor. Iba hablando con el señor y él me vio muy triste. Así que me preguntó qué me pasaba. Y le conté la tragedia que estaba viviendo. Creo que él se compadeció de mí. Sí, pues me llevó hasta la plaza y cuando me bajé del auto, me dio dinero. Le dije que no, que por favor, que no era necesario, pues me moría de la vergüenza. Pero él insistió y hasta que no lo tomé, no se fue. Antes de bajarme, también me dijo, no te preocupes, que esta misma noche se resolverá tu problema. Recuerdo que aquella frase se me quedó grabada en la mente. Aunque incrédula, traté de borrarla varias veces, seguí allí. Me senté en una de las aceras, pues ya no tenía ánimos de nada. Ya no podía ni llorar. Solo me quedé allí. Eran casi las doce de la noche, así que me levanté y comencé a caminar en dirección a casa de mi abuela. No había dado ni tres pasos. Cuando vi a un señor mayor a recostar una pared. Carmen, todo esto que estás pasando es por negarte a trabajar con los misterios. El día que tú decidas hacer el trabajo espiritual, todo te irá bien. Por ahora, se te va a resolver el problema de tener hijos. El hijo que vas a tener, dentro de nueve meses, tiene que ser un gán. Si no, no lo tendrás por mucho tiempo. A los siete años, tienes que bautizarlo y tiene que trabajar con los misterios, o se te va a morir. Por los próximos nueve años, trae una botella de whisky aquí, cada año, y ofrécela. El año que no lo hagas, todo se te va a virar para atrás. No importa quién se oponga, la botella tiene que estar aquí cada año. Si aceptas estas condiciones, tendrás a tu hijo, y será un gran líder religioso. Pero si faltas, la desgracia volverá a ti. Acepté allí mismo, en aquel lugar, y antes de que pudiera decir nada más, una voz familiar me llamó. Carmen, ¿qué haces aquí? Era mi primo Wilmer. La abuela ya sabe que estás aquí. Lleva días esperándote. Decía que ya estabas al venir a verla. ¿Y tu esposo dónde está? Wilmer y yo siempre fuimos muy apegados, y le conté lo que estaba sucediendo. Pero no le dije nada de lo que había acabado de experimentar. Wilmer me dijo que mejor me quedara en su casa, y que a la mañana siguiente fuera a la casa de la abuela. Mi primo también es servidor de los misterios. Es un hongán muy poderoso. Hongán le llamamos a los sacerdotes de esta religión. Antes de que entráramos en su casa, me dijo, los misterios ya te están reclamando. Tuviste a papá Candelo hace un rato, ¿verdad? A él sí le tienes que cumplir, por encima de la cabeza de quien sea. No se te olvide que tú perteneces aquí. No le dije nada a Wilmer y me fui a acostar. Esa noche dormí como hacía tiempo no dormía. A la mañana siguiente fuimos a la casa de la abuela. Estaba toda la familia esperándome. La abuela enseguida se puso a cocinar, y no hizo más que subir aquel olor a sazón para que me dieran unas náuseas insoportables. Mi abuela me miró seriamente y me dijo, Niña, tú estás preñada. Ese niño es un milagro, pero no te pertenece a ti. Le pertenece a los luas, a los espíritus, porque va a ser un hongán muy poderoso. Así que lo que prometiste, lo tienes que cumplir. Miré a mi abuela como si estuviera fuera de sí, pero me remató al momento. Yo no estoy loca. Yo sé que anoche te dieron a ese niño, y más vale que cumplas lo prometido. Yo la verdad que ni por un momento pensé que estaba embarazada. Pensé que algo me había caído mal, y más con todo lo que había pasado la noche anterior. Pensaba que estaba enferma, que no estaba bien. Unos días después, mi esposo me fue a buscar a la casa de la abuela. Por supuesto, no le dije nada del encuentro que había tenido. Regresé con él a la casa, y un mes después, ya era oficial que estaba embarazada. Mi esposo estaba súper feliz con la noticia. No paraba de dar testimonios en la iglesia de cómo sus oraciones y su fe le habían dado el hijo prometido. Yo me sentía mal porque él no sabía la verdad, pero no se lo podía decir pues no sabía cómo iba a reaccionar. Mi hijo nació bien, fuerte y saludable, y cada año yo iba y hacía la ofrenda que había prometido. A medida que mi hijo crecía, comenzó a ver cosas. Muchas veces, mientras jugaba, se detenía y miraba un punto fijo, como si estuviera prestandole atención a alguien. Y le preguntaba qué hacía, pero no me respondía. Yo sí sabía lo que él veía, porque yo también lo veía. Pero no hablaba de eso, para evitarme problemas con mi esposo. Pero a medida que el niño crecía, comenzó a decir cosas que él no podía saber. Y hablaba del viejo que venía a verlo en la noche. Mi esposo comenzó a decir que yo le estaba enseñando cosas satánicas. El niño comenzó a tener convulsiones. Lo llevamos a todos los médicos, pero todo estaba bien. Yo sabía que no eran convulsiones. Eran los mismos misterios que estaban tratando de montarlo. Mi esposo organizó sesiones de oración con pastores y personas de la iglesia, pero aquello no pasaba. Una tarde recibí una llamada de mi abuela. Debía ir lo antes posible a su casa, pues uno de los misterios, en un sueño, le había dicho que había que iniciar el niño lo antes posible. Yo sabía que aquello tenía que hacerse, pero no estaba lista para enfrentar a mi esposo. La salud del niño comenzó a deteriorarse. Así que le dije a mi esposo que lo iba a llevar a ver a mi abuela. Cuando llegué, ya tenían todo listo para bautizarlo. Ya estaba empezando la ceremonia cuando entró mi esposo, gritando y pateando las cosas. Mi primo le fue arriba para reventarlo, pero yo lo detuve. Mi esposo agarró al niño que lloraba confundido y lo metió a la guagua. Y sin decir nada más, se lo llevó. Yo traté de montarme en la guagua, pero él me dijo que me bajara y que nunca más los iba a ver. Y aquello fue dicho y hecho. No habían llegado a la carretera principal cuando un camión los mató a los dos. Antes de que llegara la noticia, ya mi abuela estaba inundada en llanto. El niño está muerto. Yo no entendí o no quise entender. Después de aquello, todo se me nubló. Y la verdad, no puedo ni decirte con exactitud qué fue lo que pasó en los próximos días. El dolor fue tal que mi mente se desconectó. A día de hoy, me volví a casar y tengo tres hijos. Y los tres son servidores del misterio. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado La sombra que atormentaba a mi tío. Mi tío era militar y fue enviado a Afganistán justo después de los sucesos del 11 de septiembre. Estuvo solo unos meses en la guerra, pues recibió unas heridas muy serias en las piernas. Mi tío no tenía hijos y siempre fuimos muy apegados. Pero desde que regresó de la guerra, estaba diferente. Como muchos veteranos, él regresó con PTSD o estrés postraumático. No resistía a vivir en la ciudad. Los ruidos, las personas, todo lo asustaba. Así que con los beneficios que recibió, decidió comprar una propiedad en las afueras de la ciudad. Era una finca que tenía unos 10 acres de tierra. La mayor parte de la propiedad era un bosque. Mi tío decía que aquel lugar era como una medicina para él. La casa necesitaba reparaciones, así que eso lo mantenía ocupado. Yo iba y me quedaba con él de vez en cuando y mis padres y mis abuelos lo llamaban constantemente, pues como estaba tan lejos, querían saber de que todo estuviera bien. En una de esas llamadas, mi padre lo escuchó hablar con un tono extraño, como si estuviera asustado. Mi padre le preguntó si todo estaba bien o si le pasaba algo, que si él necesitaba algo, él estaría allí en un par de horas. Pero mi tío lo tranquilizó y le dijo que no, que todo estaba bien, que solo habían sido unos ruidos que lo habían asustado, pero que eran seguro sonidos del monte, del bosque, que todavía se estaba acostumbrando. Mi padre no quedó muy satisfecho con aquello. Así que como estábamos en pleno verano y yo no estaba yendo a la escuela, mi padre me pidió que fuera unos días con el tío para que lo acompañara y no estuviera solo. La idea me encantó, pues me gustaba mucho pasar tiempo con él. Él fue el que me enseñó a disparar, a nadar, siempre me llevaba a cazar y acampábamos en el bosque. Pero cuando llegué a la casa de mi tío, sentí algo extraño y me impresionó mucho más ver que mi tío había puesto planchas de plywood sobre las ventanas. Recuerdo que mi papá le dijo en tono de broma, qué bonita está quedando la reparación de la casa. Mi tío sonrió entre nervioso y confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo esto? Mi tío le dijo que habían animales que habían querido tratar de entrar a la casa. Mi padre se fue y me dejó allí. Mi tío estaba extraño, casi no hablaba y no se apartaba de su rifle y para seguridad extra también llevaba una pistola en la cintura. Mi tío me pidió que no me aventurara solo en el bosque y que antes de que anocheciera tenía que estar dentro de la casa. Los primeros días todo estaba normal. no entendía por qué el tío había impuesto aquellas restricciones. Pensé que tal vez era un episodio de paranoia pero días después todo hizo sentido. Eran como las nueve de la noche y estábamos sentados viendo un partido de fútbol. Mi tío se veía mucho mejor, menos estresado y antes de que aquel pensamiento abandonara mi mente se escuchó un golpe, un golpe fuertísimo a un costado de la pared. Mi tío se levantó como un resorte del sofá con rifle en mano y me hizo una seña para que no me moviera ni hablara. Segundos después otro gran golpe. Era como si un toro bravo tratara de derribar la casa. La verdad me asusté. Me paré detrás de mi tío y en ese momento otro golpe más pero venía del lado opuesto y comenzaron a escucharse unas voces femeninas pidiendo ayuda. Mi tío se dispuso a salir y me dio un revólver. Yo sé usar armas desde que era un niño y cuando tomé aquella arma en mi mano el miedo desapareció. No sé qué vino sobre mí pero estaba listo para enfrentarme a lo que fuera. Mi tío me dijo que me parara de un lado. Desde donde yo estaba tenía una clara visión de la puerta de entrada. Cuando mi tío abrió la puerta solo vimos un bulto más oscuro que la noche misma. Mi tío le apuntó con la linterna pero era como si se tragara la luz. Mi tío sin dudarlo disparó aquella cosa y se hizo como humo y desapareció. Mi tío me dijo que me quedara en la casa que él iba a revisar a ver si había alguien afuera pues habíamos escuchado claramente a mujeres gritar. Yo me paré en el umbral de la puerta listo para disparar y mi tío rodeó la casa pero no vio a nadie. Nos fuimos a dormir y no hablamos más del asunto. Pero a la noche siguiente otra vez golpes a los costados de la casa y mujeres llorando y pidiendo ayuda. Aquella cosa imitaba las voces de mujeres para que nosotros saliéramos. Mi familia es muy católica y yo siempre fui a colegios religiosos así que lo primero que pensé fue en buscar la Biblia y un poco de agua bendita. Mi tío y yo comenzamos a rezar a leer salmos mi tío y yo comenzamos a rezar a leer salmos y a esparcir agua bendita por toda la casa. Esa noche no se volvieron a escuchar golpes ni más llantos solo se escucharon algunos gritos a lo lejos. Después de aquello después de aquellos días no se escuchó nada más en la propiedad. Tratamos de averiguar si había ocurrido algo en aquella tierra pero no encontramos nada. Incluso con los dueños anteriores preguntamos si allí había pasado algo pero ellos nos aseguraron que aquel era el lugar más tranquilo de la tierra. Nunca le dije nada a mi tío pero creo que aquello venía con él. Tal vez él lo recogió en el hospital o cuando estaba en la guerra y lo trajo hasta aquí. Aquello se quedó así y nunca más se habló del asunto pero jamás olvidaré el pánico que sentí aquella noche. Y esto es todo por hoy espero que estas historias les hayan gustado si lo hicieron déjanos un like y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!